De vuelta a Cepho, ¿eh? Puede que haya andado con una tumba, Cepho. No perdamos tiempo. Ah, lástima. Un soldado de Shoe habló sobre un juego jugoso. Unos créditos extra no hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris usa la cabeza. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. ¡Ja! ¿Esos patanes? Los iré a acercarse a un parsec de aquí. Que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro, lo sé. Tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado, no es un problema. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos aguarda un largo viaje. Estas tumbas antiguas no han sobrevivido tanto por ser fáciles de encontrar. Voy a aceptar el desafío. Ya lo veo. Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir. Siempre lo he hecho. Desde que era un niño he confiado en la fuerza. Esa lista de nombres es una prueba. Y creo que la superaré. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede enfrentarte a desafíos que nunca has vivido. Lo entiendo. Estoy listo. Te apoyamos, Cal. El mundo natal de los cefos. Córdoba pasaría mucho tiempo aquí. Córdoba se pasó la vida estudiando la historia de la galaxia en muchos sitios diferentes. Y me arrastró algunas expediciones. Fue educativo. ¿Pensaba mucho en el pasado? Pensaba en el futuro. Pero no hay futuro sin pasado. Sí, tú y yo juntos somos imparables. ¿Qué te parece, chaval? La mantis y gris. Un aterrizaje perfecto siempre. Si tú lo dices. ¿Has pilotado una nave alguna vez? No, transportes de chatarra en braca principalmente. Chaval, tienes que meterte en la cabina alguna vez. Sentir los mandos en las manos y la galaxia a tu alcance. Es increíble. Suena bien, cuando quieras. Eh, no, la mía no. Con la mantis no. Digo que deberías probarlo. Pero con la nave de otro. ¿Qué pasa, gris? ¿Te acuerdas del caminante que abatiste? ¿El ATST? Sí. Te acercaste mucho, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te parece si liberas una de esas máquinas del imperio y me la traes aquí? Oh, ¿me ayudarás en el próximo combate? ¿Qué? No, ni hablar. Todo lo relacionas con el combate. Olvida lo que he dicho. ¡Abré fuego! ¡Eliminadlo! ¡A por él! Veo que van en serio. Gris y tú, ¿estáis bien? Tú preocúpate de la misión. Yo me encargo de que no nos descubran. Todo irá bien. Espero que no terminemos en otra roca abandonada. No permitiré que me mates. Vale. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Alerta! ¡Ahora somos tú y yo, Jedi! Yo me encargo de que me voy a hacer peor o por eso... ¡Un enemigo abajo! ¡Es bueno! Podría acabar con él yo solo. ¡No voy a parar! ¡Calma! ¡Vale! ¡Acabemos con esto! ¡Maldito cobarde! ¡Arriba! ¡Para matarte! Si hubiera visto ahí a las cangas, no... ¡Ahí! ¡Lo tenemos justo! ¡Eso no es posible! ¡Ah! ¡Girai! ¡Ah! 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 Se ha caído. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Os haréis los siguientes! ¡Acabaremos con esto rápidamente! ¡Lanceteos firmes! ¡Has sufrido daños! ¡Te vamos a derrotar! ¡Cargado! ¡Debería retroceder! ¡Está acabando con nosotros! ¡Solo necesito convencerme! ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Puedo hacerlo! ¡Paradlo! ¡Aaah! ¡Puedo hacerlo! ¡Aaah! 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 Tú puedes, BD. Por aquí, BD. ¡Se acabó el descanso! ¿Solo? ¿Solo quedo yo? ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡No, no, no, no! Te toca, BD. No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. ¡No! Oye, ¿te sabes algún chiste, BD? Ni idea. ¿Por qué? Un clásico. Dentro habrá información sobre la excavación, ¿no? Siempre mirando el lado positivo. Gracias, colega. ¿Por qué andas así? ¡Atrápadlo! ¡Voy a por ti! ¡Vuelve aquí! ¡Abré fuego! ¡Afirmativo! ¡Estoy siguiendo! ¡El objetivo se mueve! ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡Ay! ¡Fore ¡Ay! ¡Filme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú puedes, bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen escaneo, BD. Necesito algo de ayuda. Gracias, BD. ¿Hay rastro de la tumba? No, y el Imperio está aumentando la seguridad. Concéntrate. Cuida de él, bebé. Vale. Seguiremos buscando. Los aldeanos construyeron este monumento por los crues de mainlandos. Vamos a oír,Web. Vamos. Los aldeanos construyeron este monumento por los clones del Venator. Si supieran la verdad. ¿Los ves? El imperio no es lo único de lo que preocuparnos. El túnel se inundó de repente. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué? 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 Eh, Gris, ¿ocupado? Pues quería ver... Bueno, no, no estoy ocupado, nunca lo estoy ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves siniestradas Parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento Eh, ¿te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo Sí, vale, solo quería darte las gracias Bueno, pues... De nada, chaval, pero... Tengo que irme Me ha surgido algo, así que me... Hasta otra... Vamos a ver... ¡Gracias! Estas plantas me recuerdan al pelaje de Gris. ¡Gracias! 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 que murió en una casa hace años. ¡Gracias! ¡Eh, BD! ¡Vamos! ¡Gracias, BD! ¡Eh, BD! ¡Métete aquí! ¡Sí! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro estimulante! ¡Aquí me des! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí me des! 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 Un droide sonda ¡Nos vigilan BD! ¡Aquí me des! ¡Suscríbete! 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 Escuadrones, alerta roja. Abatieron al comandante con una espada láser. Te lo agradezco, BD. Te lo agradezco, BD. Creo que nos acercamos. Ya he notado antes esta sensación en el estómago. Pensaba que era la comida de Gris. Es cada vez más fuerte. Cuanto más cerca, peor me siento. No puede ser bueno. Buen trabajo, BD. ¡Venga! ¡A por él! Tus posibilidades de sobrevivir son pobres. Muy pocas. Golfe confirmado. Interferencia detectada. ¡No! 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 ¡No me siento recargar! ¡No me encargo! ¡Escáneres fallando! ¿Quieres subir por una tirolina? Este motor podría servir. ¿Qué te parece? Habrá otra entrada a la tumba. ¡Vámonos! B.D., necesito una sobrecarga. B.D. Quizá no tendría que haberle dado Puedes seguir así No te librarás de mí ¡Estamos todos perdidos! ¡Disparad y avanzad! ¡Oh no! ¡No puedo luchar más! ¡Yo puedo! ¡Le he dado! ¡Este soldado está muerto! ¡Eres demasiado rápido! ¡Vamos, David! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Apartaos de él, abrid fuego! ¡Suscríbete! 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 Gracias, BD. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido, guerrero! ¡Sangra para mí! ¡Para de correr! ¡Esto no había pasado antes! ¡Hey! ¡Cae! ¡Acaba con estos juegos! ¡Cae! ¡No caigas todavía! ¡Esto acabará pronto! ¡Sólo lo estás retrasando! ¡No sabes hacer nada más que esquivar! ¡Ah! 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 ¿Me echas una mano? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Herramientas abandonadas. Solo querían encontrar reliquias. Les daba igual la historia que hay aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No ha sido nada. ¿Vas aprendiendo? No eres tan bueno como la última aprendiz de ser, pero no está mal. Has ido llevando la cuenta. Creía que te lo habría dicho. Sir nunca supo guardar secretos. Y tú la conoces muy bien, ¿no? Ella era débil. No soportó las torturas del imperio. Confesó el paradero de su inocente Padawan. Nunca habrían podido encontrarme. De no ser por ella, me traicionó. Eres Trila. La misma. No vas a manipularme. ¿Estás muy seguro, no? Cuando tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su Padawan, se escogió a sí misma. Contigo hará lo mismo. Bueno, me las arreglo solo. ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad. ¿Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho? Lo que soy ahora. Cambió. Reveló su naturaleza real. Usó el lado oscuro. Se ha cerrado a la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiese ver a su Padawan ahora? Atechando en las sombras con una traidora. Dándole acceso a una legión de mentes jóvenes y maldables. No dejaré que nadie los toque. Yo también pensaba lo mismo. No. Gracias por ayudarme antes, BD. Me has salvado la vida. Y nos has acercado a la tumba. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.